La Navidad se siente en San Francisco de Macoríos. Sienten la Navidad aquí, en los barrios. Ojalá alguien pueda llamarme y decirme si la ha sentido. Alguien me puede llamar al 829-366-5536. ¿Cuál es el número de acá, de este canal? ¿Este canal cuál es? 809-725. 0606. 809-725-0606. ¿Qué es esto? 809-725-0707. 809-725-0707. Pueden llamar, quien me quiera llamar a ver si siente la Navidad. Si la ha sentido. Ahí está el número en pantalla. En su comunidad si ha sentido algo. Si se siente. ¿Cómo está esta Navidad buena, mala, regular? ¿Cómo la sienten ustedes? Porque yo no he sentido nada todavía. Bueno, la temperatura está agradable. También alguien puede escribir al 829-366-5536. Escribanme a mi celular. Envíenme un mensaje por WhatsApp al 829-366-5536. Alguien que quiera llamar. Porque yo de verdad no entiendo. No siento la Navidad. ¿Cómo que no la siento? No siento nada de eso. Bueno. Ahí está la interrogante. Te escucho. Buenas noches. ¿De qué sector me hablas? Santa Luisa. ¿Se siente la Navidad ahí? Bueno, papá. Esto está feo. No sé si es. Oye, hermano mío. El que quiere... Oye, hermano mío. El que quiere comer carne en este gobierno va a tener que marcarse la lengua. Ay, hijo mío, muchas gracias. ¿Qué es esto? El que quiere comer carne en este gobierno que se más que la lengua, dice él. Vamos a poner el teléfono en pantalla a ver si le dimos otra llamada más. 809-725-0707. 809-725-0707. ¿Se siente la Navidad en tu comunidad acá en San Francisco, en Salcedo, en Tenares, en Samaná? ¿Sienten la Navidad? ¿Pimentel, en las Guaranas? ¿Alguien siente la Navidad? Este amigo que nos acaba de llamar me dice que no siente nada. ¿Se ha sentido? ¿Se siente el boroneo? Vamos a ver. Buenas noches. Diga usted. Se nos cayó. Díganos el sector, aunque no nos digan el nombre, pero sí el sector o la localidad de donde nos llaman. ¿Se siente la Navidad en tu comunidad? ¿Se siente a dos días del 24 de diciembre? 809-725-0707. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿De qué sector? De Blanco al Medio, Guepo, te habla. Adelante, Guepo. ¿Allá se siente la Navidad? ¿Se siente bueno? Aquí está bien, de verdad, de verdad. ¿Se siente? ¿Está buena? Blanco al Medio. Y ese que llamó ahorita, ese se le fue un vicioso. Ay, Dios mío. Porque el país está muy bueno. Muchas gracias. Ay, Guepo, muchas gracias. El país está muy bueno. El que llamó es porque está malo, dice Guepo. La cosa está buena aquí. Se siente. Sí, la cosa está buena en el país. Vamos a tomar otra. Buenas noches. ¿Se siente la Navidad en tu localidad o comunidad? Que nos llamen al 809-725-0707. Me pueden escribir también a mi número de WhatsApp, el 829-366-5536. Díganme si sienten la Navidad en su comunidad, en su sector. Dice un amigo televidente que nos llamó Guepo, que en el país se siente las cosas bien. Se siente la Navidad, se siente comodidad, que la gente está bien. Otro que nos llamó, dice que no. Buenas noches, adelante. Buenas noches. ¿De qué sector, hermano? Le hablo de Puerto Plata. De Puerto Plata. ¿Cómo está la Navidad en Puerto Plata? La Navidad aquí está bien. Está bien. Porque la cosa se está vendiendo mucho. Le estoy hablando un... 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 Sí. Y para que está malo, es porque no trabaja. Sí. Si usted trabaja, tiene... Tiene la oportunidad de... De comprar lo que usted vaya a comer. Sí. Yo soy de todo. Este país es millonario. Sí. Este país es millonario. Muchas gracias, desde Puerto Plata. Sé que la Navidad está buena en Puerto Plata y que el que trabaja tiene cómo comer y cómo resolver. Ahí está la intervención. Vamos a recibir otras llamadas. Hoy está Navidad. Música de Navidad, por favor. ¿Se siente la Navidad en tu sector o comunidad, en tu provincia, en tu municipio? Hable usted. Hable usted. Alu. Diga usted, ¿de qué sector? Diga usted, ¿de qué sector? Es Francisco Alberto. Adelante, Francisco Alberto. Adelante, Francisco Alberto. Es Sánchez Duarte. El Sánchez Duarte. ¿Cómo está la Navidad por allá? Sánchez Duarte. ¿Cómo está la Navidad por allá? Mira, ese señor dijo... ¿El que llamó ahora? Sí. El que llamó ahora. Tú sabes que la gente que trabaja, que trabajamos, el dinero no alcanza. Ay, Dios mío. ¿El dinero no alcanza? Es demasiado elevada, demasiado alta. Aquí todos los precios de todos los artículos están en el pueblo a nubes. Parece que ese señor no compra comida, como él habla. Él está hablando como si el país estuviera bien. Y el país se está acabando a pedazos. Aquí el pobre se lo está llevando, mira, el demonio. La gente no haya qué hacer. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. Aquí tú pasas por el centro de este pueblo y la gente lo que está caminando es del aire. Bueno, gracias, hermano. Cuéntate qué hacéis. Porque es una... Tenemos una intervención aquí en el celular. Yo aquí en el celular. ¿De qué sector? De este sector. De Loma de Jaya. ¿De Loma de Jaya? El dominicano siempre llora. ¿Se siente por allá? Se siente súper bien. En Loma de Jaya. Se siente bien la Navidad. Gracias, hermano. Gracias. Tenemos otra intervención aquí. Música navideña más suave. Eso es muy rápido. Navidrero. Algo suave. Porque es Navidad. ¿En tu comunidad se siente a dos días del 24 de diciembre? ¿Sientes la Navidad en tu comunidad, en tu provincia, en tu sector? ¿La sientes? Por si me llamada. Oye, sí. Tenía mucho que no compartía con la gente. Me escriben acá por el celular. Una doctora de Tenares, buena amiga, Delcy. Dice, buenas noches. Para el que está ganando una botella, está buena la Navidad. Ay, Dios mío. Y qué es esto. Dice Deysi, allá en Tenares, no se sienta la Navidad. Escribió por acá, por WhatsApp. Me pueden llamar a mi celular al 829-366. Oye, llamarme al teléfono en pantalla, al teléfono del estudio. Porque teníamos muchos que no compartíamos con la gente. Y ese más suave. Solo un poquito. Para sentirla aquí. Ay, qué linda la Navidad. A mí me encanta, ¿eh? Aquí yo la siento. Yo la siento aquí en Telenor. Y más con esa música, unos adornos preciosos que tenemos aquí. Mira, Víctor Puntiel tiene eso bonitísimo. Mira, unos adornos y un muñeco de nieve. Muy acorde. Y miren ese arbolito que está ahí. Vamos a tomar una llamada más. Para irnos a la publicidad, ¿eh? Otro, me pueden escribir un texto al 829-366-5536. O me pueden llamar por WhatsApp. También llamarme al teléfono en pantalla. La Navidad está en tu comunidad o tu sector se siente. Buenas noches, adelante. Buenas noches, adelante. Buenas. ¿De dónde? ¿De dónde? Te escucho. Hermano, yo fui el que llamó ahorita de Santa Luisa. Sí. Oiga, esos tres que han hablado. Yo me atrevo a aportar con cualquiera. Aquellos tienen hijos en Nueva York que le mandan dinero. Ay, Dios mío. Oiga, oiga, hermano mío. Sí. Antes, antes, atrás, usted, una cena de Navidad le salía a usted en 6,000 pesos. Y ahora, si usted no tiene 15,000 pesos, no la va a hacer. Oiga, y una gente que esté ganando 10,000 o 12,000 pesos, ¿cómo puede pagar luz cara, comida cara y de todo? No le va a alcanzar para nada. Oiga, esos tres que hablaron son perremejitas que están ganando sueldo. Ay, Dios mío. Y le mandan dinero a Nueva York. Muchas gracias. Ay, Dios. Nosotros no estamos consiguiendo nada. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Ay, bien, bien, otro mensaje aquí. Y me gustaría saber en qué supermercados se compran. Pregúntenle, por favor. Ay, gran poder de Dios. Vamos a bajar aquí ya. Se puede convertir en un chisme el programa y a nosotros no estamos en eso.